Son una bola de tarados, cuando menos, si no es que cómplices. La reciente Fiscalía General de la República, encabezada por el fiscal Cóndor Alejandro Gertz Manero, acaba de cometer una pifia, un error gravísimo. Sucede que, ustedes recordarán que el día miércoles detuvieron a siete personas en este operativo que le pusieron hasta nombre un hombre mamón que le pusieron, golpe de timón se llama, este operativo que realizaron, bueno que se sigue desarrollando en Villagrán, en el estado de Guanajuato, en la comunidad de Santa Rosa de Lima y en general en toda esta zona. Detuvieron a siete, entre ellos se encontraba la cuñada del marro y un tipo al que se le identificó como Policía Federal en Activo. Bueno, pues los acaban de liberar el día de ayer. Las autoridades federales el día de ayer confirmaron la liberación de Angélica N., la presunta operadora financiera del cártel de Santa Rosa de Lima, y a Javier N., un elemento del área de inteligencia de la Policía Federal en Activo, que presuntamente se encuentra vinculado a este grupo criminal. Los dos fueron detenidos el día miércoles durante el operativo que efectuaron en conjunto la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Gendarmería y el Gobierno del Estado de Guanajuato, pero el día de ayer fueron liberados, a pesar de ser personas de alta peligrosidad. Ambos salieron de la prisión debido a que, fíjense ustedes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, una entidad de reciente creación, los puso a disposición del Ministerio Público Federal, porque estaban portando armas de fuego, lo cual le permitió a estos tipos salir mediante el pago de una fianza. Por medio de una ficha informativa, el Gobierno de Guanajuato explicó por qué fueron liberados. Estas personas habían sido detenidas el miércoles en un retén y como en ese momento portaban armas de uso exclusivo del Ejército, la Fiscalía Estatal estaba obligada a ponerlos a disposición de la Autoridad Federal y eso hizo. Los detenidos, Angélica N., la cuñada del Marro y el esposo de esta, Javier N., el Policía Federal, fueron detenidos en un filtro. Se les encontró un arma de fuego, un delito federal. Por esta razón, se dejaron a disposición del Ministerio Público Federal. La CEIDO quedó de sacar una orden de aprehensión en el término constitucional de 48 horas por delincuencia organizada, lo que no sucedió. Así es que estas personas fueron liberadas porque el juez, al pasar las 48 horas y no recibir de parte de la Fiscalía General de la República ninguna orden de aprehensión por delincuencia organizada, estaba obligado a dejarlos salir. Es una pifia, brutal, es un error gravísimo lo que hicieron estos tipos porque, pues a ver ahora que los encuentren, si ya sacaron hoy la orden de aprehensión, pues a ver que los encuentren. El Gobierno del Estado de Guanajuato se excusa, no se lava las manos y dice que él solamente dio seguimiento a los procesos de los otros detenidos, quienes aún permanecen en prisión por otros delitos. Pero a la cuñada del criminal Marro y al esposo de esta, Policía Federal en activo del área de inteligencia. O sea, más claro ni el agua. Este tipo es el que les decía, aguas viene el operativo, aguas preparen a la gente para salir a la calle a bloquear, a quemar camiones, a quemar coches, a hacer desmadre para que no lleguen y capturen a los líderes. Pues ya están libres. Es la Fiscalía nueva, la Fiscalía General de la República comete un error gravísimo. El fiscal Cóndor la cagó y hay que reconocerlo y hay que reclamarle que los agarren ahora. Esta señora Angélica N, la operaria del dinero de esta delincuencia, este grupo delincuencial en Villagrán, Guanajuato, tenía incluso congeladas las cuentas. A ver, el señor este durazo sale a decir que habían logrado un golpe bien efectivo, que no solamente era la captura, que también era la... que habían congelado las cuentas del grupo delincuencial, operadas estas por Angélica, la cuñada del marro. O sea, evidencia había. Yo creo que no tuvieron tiempo los del aceido. Yo creo que el fiscal Cóndor estaba viendo alguna serie de Netflix, ¿no? Y le hablaron y le dijeron, oiga, pues hay que hacer la orden. No, no, espérense. Llega su madre, ahorita estoy ocupado. Es que cuando menos es incompetencia. Y si nos vamos a algo grave, puta, pues que nos expliquen de qué se trata. Los van a agarrar y los van a liberar inmediatamente a todos. Pues de qué chingado sirve, ¿no? Mientras tanto, la madrugada de hoy, ya vieron el video anterior a este, la madrugada de hoy, un grupo armado llega a un bar y mata a 14 personas. Allí mismo, en Salamanca, en Guanajuato. Es una verdadera asquerosidad.